En Oaxaca mucho se habla de la gentrificación, pero de eso nosotros no vamos a hablar porque sabemos que para vivir en el centro pues hay que traer con quesillo. Pero mientras tanto nosotros vamos a seguir viviendo ahí por cinco señores, atrás de CEU, ya saben ustedes vayanse por Guadalupe Victoria que es para lo que nos alcanza. Un efecto secundario de este tema de la gentrificación es el alza de precios en los productos y servicios. El que vengan turistas de otras nacionalidades hace que los precios se incrementen. Este es el caso de dos videos que andan circulando en redes sociales y han llamado mi atención. La verdad no me espanto porque conozco que esos lugares son bastante caros, pero sin duda esto que muestran estos influencers es la cara de lo que vendemos de como es el nuevo Oaxaca. Atolles de 70 pesos y nieves de 100 baros. Un Starbucks pero de puro atole, literal hay puro atole y muy cool. Creo que cuestan como 70 pesos el atole. Vean lo increíble que este lugar, estamos aquí en Oaxaca y ahí preparan tu atole, súper artesanal. Pasamos por un helado, en la mañana encontramos esta tienda enfrente de la iglesia Santo Domingo. Compramos un heladito de chocolate oaxaqueña, las dos compramos la misma. ¡Carisma! ¡100 pesos! Sabe muy rico la verdad, pero carisma. Sé que tú como local conoces mejores lugares costo-beneficio que estos dos. Nieves Manolo la verdad es una niña de cara y va pues a ese target. El restaurante Tierra del Sol está bajo el mando de la chef Olga Cabrera, lo cual pues genera un costo extra. El punto aquí es, me gustaría saber si eres de estas personas que han participado en estas marchas de la gentrificación o si estás un poco en contra. Y también me gustaría esta llegada de extranjeros a la ciudad de Oaxaca. De conocer qué opinas de este nuevo Oaxaca que se está vendiendo para el mundo. Porque estos comentarios de estos influencers repercuten bastante. ¿Tú qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!